¿Y Kakashi? ¿Y Kakashi? ¿Qué pasa con Kakashi? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y copia! ¡Es un puto calcador de mierda! ¡Perico! ¡Perico! ¡Kakashi! ¡Perico! ¡Kakashi! ¡Un puto calcador de mierda! No, no entiendo. ¡Ah! ¡Porque copia! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Buah! ¡De hecho Kakashi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuando le pase el odio Perico, se lo ponemos también a Zabuzo cuando le copió el dragón! ¡Calcador de mierda!